Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua incautaron 3 kilos con 277 gramos de cocaína, valorados en 81.925 dólares en Managua. En el operativo detuvieron a Eden Leonel Forbes O'Brien de 60 años. Según las autoridades, la Policía Nacional realizó la captura este pasado martes en el barrio 8 de marzo por el sector del mercado Iván Montenegro en la capital Managua. El comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de Relaciones Públicas de la institución policial, dijo este miércoles que el sujeto actuó de manera sospechosa al ver a los miembros de una patrulla y al requisarlo le encontraron el paquete de droga pegado con cinta adhesiva en el abdomen. La policía luego se dirigió al hospedaje Costa Atlántica, ubicado de los semáforos del mercado Iván Montenegro, dos cuadras al norte, y allanó la habitación número 18 rentada por el sujeto Forbes O'Brien, incautándole 3 kilos con 277 gramos de cocaína. En el mercado internacional, la droga está valorada en $81.925. Asimismo, señaló que los peritos de criminalística realizaron un análisis químico a la droga, concluyendo positivo a cocaína. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.